Soy el renacer que viene a renovar de sorpresas especiales, va a haber invitados especiales y va a haber muchas cosas muy chidas por primera vez vamos a tocar un poco más largo de lo normal Tenemos algunos invitados, amigos de varios artistas que van a estar colaborando Hay que mencionarlos, hay que mencionarlos A ver, a ver, ¿quiénes van a ser? Ya les vamos a tocar el spoiler, el spoiler, la exclusiva va a estar con nosotros Luis, Luis de Mesoneros está de invitado especial, también está Álvar de Apolo y por ahí también tenemos otros más que eso sí igual lo vamos a guardar También tenemos por ahí de Telonero está Los Estadios del Alma que es el proyecto de Andrés Belloso de Bajista de los Mesoneros está buenísimo también ese proyecto Entonces creo que es una noche Tocando también viejos temas de los primeros temas de Sierra León los medianos temas y nuevos que ni siquiera nadie ha escuchado Estamos preparando ya la salida del próximo sencillo que no tenemos fecha todavía pero ya eso es lo próximo también que se viene junto con algunas fechas que ya están ahí en redes sociales pueden checar todo lo que va a salir en este verano Tenemos unas fechas muy importantes salimos del país, vamos para Denver y por ahí vamos a estar haciendo unas que otras fechas son dos festivales y de ahí pues lo clásico planeando el tour por la república y alguna que otra sorpresa Y obviamente ahí que estamos tratando gestionando ahí poder conocer tierras sudamericanas en un futuro muy próximo entonces también estamos trabajando en eso ojalá por ahí se va a dar pronto como hay evoluciones muy cañonas pero la verdad es que si algo yo puedo recalcar de esta evolución es que de cierta manera que la estemos haciendo juntos como familia como que hace la transición muchísimo más fácil a final de cuentas cada quien tiene sus proyectos personales también de vida y todo pero como en este punto siempre nos encontramos somos una familia en ese aspecto tenemos esa amistad y creo que eso lo ha sobrellevado muy muy fácil y se ha dado como muy natural y seguimos, seguimos la verdad no sé si el día de mañana nos vayamos a otro lado y así todos juntos también hay planes como de seguir creciendo y a donde nos lleven la música pero si es algo muy chido que de buena manera aunque cada quien tenga su vida y todo el rollo nos estamos juntando, nos seguimos procurando para bueno siempre procurando para lo de la música y el punto en común siempre es eso la Sierra León y nuestras vidas pues ahí van convergiendo la de todos la family nunca muere la family el público en general siempre es chido en cualquier lugar a veces lo que falta es público como cantidad de público pero en general siempre es muy chido todo el público de toda la República Mexicana ahora sí valga la redundancia y en lugares internacionales que hemos ido la verdad es que también el público es muy chido pero el público más chido está en México yo creo sí, en lo particular afortunadamente hemos podido dejar huella ahí en las pocas lugares que hemos salido del país que ahí siempre estamos con gente latina también que se super identifica con nosotros y el amor ahí a México siempre se ve presente y también la gente extranjera se ha quedado así como bien chido con buena impresión de la música de Sierra León la verdad es que obstáculo no lo veo tanto como así en definitiva es complicado en el sentido de que luego de repente es difícil digerir para todos nosotros como cosas que no conocemos que quizás no tenemos como una relativa como poder decir ah, como que se parece a esto igual a veces pero fuera de eso la verdad ha sido hasta cierto punto algo muy natural también sin querer como nosotros querer inventar el hilo negro ni mucho menos ha sido como algo muy natural como más bien la filosofía siempre ha sido como darle rienda suelta a la creatividad de la manera que sea como abrazar todos los métodos de composición que existen ya sean digitales o instrumentos así normales y como pues simplemente abrazar todo lo que hay en la música y tratar de con eso crear nuevas fusiones que creo que es como la onda moderna y como ahí estamos en eso creo que también ha sido mucha mucha parte de retroalimentarnos de nuestra propia música también aparte de todos los demás de lo que está saliendo de lo que ya salió o de lo que escuchamos actualmente de la propia música que hemos sacado desde la primera canción y todo ha sido como construir sobre eso ¿no? de alguna manera sí, de hecho como dice Juan como que este nuevo material nos echamos un clavadote como a ver todo la trayectoria de Sierra León musical y todo y de ahí rescatamos como muchas cosas y también a la par no somos melómanos somos amantes de la música entonces creo que cualquier género nos entona y queremos como ahí medio expresarlo ¿no? creo que Sierra León es como hacer música extraordinaria y que nos enamoremos de nuestra música y listo y en cuanto a un rollo como de creo que me acuerdo como alguna onda como de obstáculo siento como de ay como que a veces siento que no pertenecemos como a algún lado ¿sabes? como ay hay que tocar con ellos rockerotes pero también quedan ellos entonces como que de repente eso nos pasa pero también se nos hace muy chido y a nosotros nos interesa bastante estar en todos lados ¿no? sí, ahora sí que por ejemplo nos late mucho que en esta época moderna por decirlo de una manera este como que ya todos los géneros se conjuntan en un mismo evento o en un mismo festival se me hace bastante chido eso y creo que pues eso solo unifica que a todos nos encanta la música sin importar géneros ni barreras no así tal cual como en lo que estamos diciendo ni nada pero un impacto que algunos de nosotros como como el nuevo reggaetón o como el trap o como estas ondas que están saliendo que se están combinando tal cual como comentamos ¿no? que de repente está encontrando un balance entre el trap reggaetón y de repente el rock psicodélico y ahí como que está juntando ondas interesantes de repente a high key pop el R&B como el jazz y toda esa onda toda esa onda entonces creo que eso como que híjole como que nos está gustando mucho ahorita pero no necesariamente está tal cual no demostrado en el nuevo material o en lo que viene pero sí definitivamente creo que sí puede haber algunas influencias ahí en las rulas nuevas como ciertos matices de esas cosas que mencionamos de ese tipo de géneros y todo ese rollo quiero invitarlos al Caradura neta caigan le va a estar muy 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 chido para nosotros este show es como nuestro propio renacer el show el show es como nuestro nuevo renacer de la banda queremos enseñarles las nuevas rolas ya estamos muy emocionados porque las escuchan y que nos digan que están bien culeras o que están bien chidas o lo que sea y pues nada esperamos verlos ahí esperamos vibrar con ustedes y invitarlos a estar en contacto ahí en todas las redes sociales en Facebook y Twitter Instagram YouTube sigan el canal Spotify Sierra León Music Sierra León Música ahí estamos en todas las redes muchísimas gracias por la entrevista mis chavos y aquí estamos en Betempo va a haber unos regalitos interesantes de merch en el Caradura atentos a las redes y no dejen de escuchar música no dejen de escuchar las propuestas nacionales que están saliendo estamos en un excelente momento que onda amigos somos Sierra León y queremos mandarle un super saludo y un abrazo y todo nuestro agradecimiento y respeto y amor y todo a Explosión Visual Música